Es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia. Gracias. 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 Gracias.